Quiero traer, sobre tu tierra estaré, quisiera regresar, hasta el viento suave, como un Julián. Cuando yo solo era prisa, acuérdate bien, que al no poder mirarme, sabía que existía, solo si a ti te podía mover. Te casé en todos mis viajes, de ahí me iré, varias canciones que haré, recuerdos de viajes, que más dentro de la que veré. Fue después de 20 años, acuérdate bien, con las presiones de aire, los vínculos radiales se empezaron a expandir. Mientras canto tú, no tan aclado en tus raíces, con las cosas que hiciste, que perdí mi pensión. Y dejen siempre abiertos, que se dice, ya lo sabes. Y dejen siempre abiertos, que se dice, ya lo sabes. A mil metros del suelo, a dudas penas, se dio cuenta y cada razón. Y dejen siempre abiertos, que se dice, ya lo sabes. Y dejen siempre abiertos, que se dice, ya lo sabes. Gracias. Gracias. Aprenderos. Aprende estáis, con los envías. Tu tierra es trist quantidade, de tu lava se llena. Cerramos, abren los puertos, desviamos los aviones de verdad Ya no hay nada en mí, solo estos que destruyen Y de huracán, de una escala de puertos seis A mil metros del suelo, a dudas penas, se dio cuenta la razón Y de huracán, de una escala de puertos Y de huracán, de una escala de puertos Ni siquiera el mismo día, no lo haría mejor Y de huracán, de una escala de puertos Ni siquiera el mismo día, no lo haría mejor Y de huracán, de una escala de puertos Se fue a otras ciudades, lo mentiro que a tus islas Estará volvido a volver Estará volvido a volver Un saludo a los de allá arriba de todo, ¿qué tal? Los de Nekos, los de Ecuador, ecuatorianos Primeras filas, nuestra obsesión ¿Qué tal por aquí arriba, Oriol? ¿Estás bien? Bueno ¡Bienvenidos a Astur! Empiezan los versos con frase maldita, tenemos que hablar He conocido a alguien más, se trata de mí ¿Cómo me cruzas que va el calor? Hiciste esta piel de mis padres corriendo La tarde, la verdad, mi sueño y volver A los días que fui ¡Al calor! ¡Obrígame! 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 Por esta tierra de vida que llevo Sonido aciende tu cuerpo y fuego Apesuador, ven si quiero salir Es un signos, sin mística Has tentado, premuerto Y hasta que se todo te lleva al azar Si mueres triste, el agua es de tal Sé que tu mal va a tu apuñal Deseo que me olvides de ser un poder A los días que fui Abri a ti otra vez Obvígame a ver Obvígame No va a señalar de la santa luz Evitaré con el alma de la luz No vuelvo más He perdido el norte ya Con culpa de mi corazón Me quedaría más Me quedaría más Pero la pasión No sé por la condición No sé por la condición Para el ojo Abri a ti otra vez Pero mi Twitter ya Va a determinar de la santa luz Evitaré y volver a la luz, no puedo más, no me olvidaré jamás al sol. Son mis versos homenaje, tú ya sabes para quién, que es fuerte y caliente, que no hace para mí, aquellos que consiguen fluyan bien. Y a los torrentos tíos y un gran odiante, vuelvas a ti y ahora, y mi fiesta a mí. Me alivio amanecer, cuando ya piensas que de acuerdo, te veo amanecer. Creo que te cortas el mojo, el mojo, con el cabrón de cristal, una vez que sea el ángel, quizás no va a ocurrir. Si me tocan purgatorio, ya me espaliré. Qué suerte que haga gente que lo hace para mí, aquellos que consiguen que fluyan bien, los que sufrientan todo el estribulante. Y entonces ves que hay más allá, y vuelve a amanecer. El mundo amanecer, cuando ya piensas que acabó, el mundo amanecer. Viva toda identidad, el mono y este biosexual, que haces todo lo que va a ocurrir. Viva toda identidad, el mundo amanecer, que haces todo lo que va a ocurrir. Viva toda identidad, el mundo amanecer, que haces todo lo que va a ocurrir. Aquellos que consiguen que fluyan bien, y hablás sobre todo el giro y ultra arrogantes. Por la solidad, el amor, a un marido y a un marido y a un marido y a un marido. Puerto Madre en el cielo y a un marido y a un marido. ¡Gracias! 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 Y si del cambio aquí me diría en falta que no podía transmitir Mirada a un irlo está, la canción personal Me hipnotizó por ser, con su desplorada El equipo primero, el ingenio, y quien tuviera su gol Sería más libre, no lo tendremos por dentro No lo conseguiré, nunca sabré, si yo no tengo su gol Si yo no tengo su gol Ya la, ya, 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 ¡Gracias! 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 ¡Eto ya no está en el mundo, de todo que pasa! ¡Oh, ya! ¡Y ya está! ¡Y ya y va! ¡Oh, ya y va! ¡Y ya está! ¡Oh, ya y va! ¡Oh, ya y va! ¡Oh, ya y va! ¿Por quién gritaba? ¡No sé tu no! ¡Lo preguntabas! ¡Tú nunca y yo! ¡Andrea Contofalda! ¡Multísimas gracias! ¡Suscríbete y activa la palabra! ¡Y la verdad le gustaba de un fin! ¡Por el momento! ¡Y la verdad no tienes así! ¡Y tanto estaba ocho como ochenta! A los fanáticos de John Boy Fue el palestrano y atrapaba sus temas Tenía las primas por esta obsesión Decías que John Boy era por un gran Algo abrigo y me maté a gris Sinceramente yo lo detestaba hasta morir La luz se desmayó No puedo empezar A ti me da igual Y que se atrasara No fue posible que me estara en el momento Con los secretos, misterios Y que tuviera su dolor Sería posible que lo aprendiera en el momento No lo canseguiré Saber más de ti Yo no estoy fan Por lo fan de John Boy Por lo John Boy Tú no odiaras a John Boy Come on baby Había expandido su televisión global Desde aquí más tarde que a mí Dispido luego a quien veía cerca No podía transmitir Mirar a la universidad La canción apostóal Me notizó por ser Con su bestora Si yo no tengo que hablar Si yo no tengo sudor Si yo no tengo sudor Si yo no tengo sudor Increíble que hagas la onda No solo una luz que se atrasara No se detiene Si yo no tengo sudor No te voy a ir a la luz que se atrasara Yo no te voy a ir a la luz que se atrasara Oh my God, oh my God ¡Gracias! 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 A veces quisiera avanzar mucho más, es que hay un bebé de toda amistad Y aunque lo sea, algunas veces soy frío, siempre me dicen Deja la cabeza y dale casa a tu corazón, pero ¿qué hacer cuando tu corazón Está fatal en la puta cabeza? ¿Qué momento de la paz fue muy bien? ¿Cómo ser capaz de volverlo a hacer? Si no me diga que esta aniversario, esto es lo que hace, descansa Y no salgo hasta el alma, a tu moción Son las seis de la mañana, entiendo esa luz Aún no quiero entrenar las almas, entiendo esa luz Es todo lo que quiero, papá es aquí Si no me diga que esta aniversario, esto es lo que hace, descansa Y no salgo hasta el alma, a tu moción Escapa, escapa Si no me diga que esta aniversario, esto es lo que hace, descansa Y no salgo hasta el alma, a tu moción Si no me diga que esta aniversario, esto es lo que hace, descansa Y no salgo hasta el alma, a tu moción Si no me diga que esta aniversario, esto es lo que hace, descansa Y no salgo hasta el alma, a tu moción Si no me diga que esta aniversario, esto es lo que hace, descansa Y no salgo hasta el alma, a tu moción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!